¡Oh, ese! ¡Allí, Ecuador! La estimadura de la tierra Hueso pelado por los vientos y por los perros Aquí, sangre chupándose en la arena Piedras cayendo Aquí, montañas con los vientres saqueados Mar con los peces ajeros Aquí, hambre, indios pateados como bestias Páramos bravos, piel al interpel Aquí, ni nuestro propio suelo es nuestro Nada nos pertenece Nuestra propia agua nos venden en botella El pan El pan cuesto mojó de la cara Y hasta para morirse hay que pagar impuestos A lo largo del aire, a medio sueño En el interrumpido bocado del almuerzo Para que nos caigamos Están cavando huecos Aquí, pronto un fusil para bajar Los cuerpos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!